Hola, ¿qué tal? Soy Favo Retro Gamer. Un abrazo especial a todos ustedes. Gracias por estar siempre con nuestros videos. Y en mi función de poder explicar, trabajar con material de videojuegos, con sus contenidos, sus análisis, los accesorios y todo lo que implica este maravilloso mundo retro y actual, también es importante hablar acerca de su uso y hablar de esa familiaridad, de esa interacción que se genera entre padre e hijo. Un papá que culpa varias veces al videojuego de los comportamientos que tiene su hijo, producto de los mensajes violentos que tienen los games en estos tiempos. Y no solamente de ahora, sino de siempre. El problema es que compramos los videojuegos, en Navidad te pide tu hijo un videojuego, en este caso el Mortal Kombat 11, vas, pagas, compras, le entregas y listo. Ni siquiera sabes lo que estás comprando, ni siquiera sabes qué es lo que tiene este material, ni siquiera sabes a qué se enfoca, ni siquiera conoces los elementos negativos, positivos que puede tener su mensaje, su contenido, que es lo que genera problemas en el comportamiento y en la conducta de tu hijo. Y después vas y obviamente juzgas las consecuencias. Te llaman del colegio y te dicen que tu hijo le está torciendo el cuello a sus compañeritos, que está emulando movimientos de combate, que imita miradas, movimientos, modismos de los personajes, que está agresivo. Entonces, tu recurso a un psicólogo. El psicólogo te habla de las consecuencias directamente, satanizas al videojuego y no solucionamos mucho. No solucionamos la esencia, básicamente. Simplemente los comportamientos que se generan, pero no atacamos el punto principal, que son las experiencias. El psicólogo te habla de consecuencias. Un gamer, una persona que está dentro de los videojuegos, te habla de experiencias, de lo que tú vives, producto de interaccionar tanto con los videojuegos. Tú compras algo que no conoces y le entregas a tu hijo. Error. No tienes conocimiento. Le tienes miedo a lo que desconoces, porque no sabes qué es lo que trae este videojuego y después lo juzgas. Entonces, una pauta fundamental es conocer lo que le estás comprando, lo que le estás dando. Porque si no tienes un conocimiento básico de esto, no puedes actuar, no puedes interaccionar, no puedes buscar soluciones. Muchos agarran en Navidad, le ponen un papel de regalo, le entregan y listo. Es como si yo te diera una pistola. Si yo te doy la pistola sin explicarte para qué sirve, tú te vas a matar. Te vas a disparar directamente. Pero si yo te explico para qué sirve, te digo que puede botar balas, que sirve para que te puedas defender, para disparar, tú vas a conocer todo lo que significa utilizar esa arma, vas a saber cuándo utilizar, vas a saber cómo utilizar y vas a minimizar los daños. Es lo mismo con el videojuego. Si yo te entrego un videojuego sin saber qué contiene, qué elementos tiene en su configuración, en su mensaje principalmente, pues tú te vas a lastimar. El niño se lastima así. Adquiere esos conocimientos sin diferenciar lo real de lo ficticio. Lo que se puede hacer del videojuego y lo que no. Lo que es real, lo que existe y lo que simplemente es un invento para decorar un mensaje armado de interacción como es el videojuego. Entonces, lo principal es que tú conozcas qué es lo que le entregas a tu hijo. Si tú compras esto sin saber, estás generando un problema que después culpas directamente a este elemento que tiene que ser estudiado, que tiene que ser analizado para que pueda entrar en tu familia, en tu hogar y con tu hijo. Muchos papás se quejan y dicen, mi hijo está agresivo, mi hijo se encierra en su cuarto. Es que tú solamente cumples con darle y no le explicas qué es lo que tiene porque no sabes qué es lo que tiene un videojuego. El elemento central es que conozcas para poder orientar y para poder ayudar también a la interacción del videojuego con tu hijo y que sea un elemento que distraiga a la familia y que no sea separador, que no sea un elemento nocivo en el interior de tu familia. Vamos a ir trabajando más materiales. Vamos a ir trabajando también conferencias con respecto a estos temas que son importantes. Soy Favo Retro Gamer. Un abrazo a todos ustedes. Nos reencontramos en un siguiente video y gracias por estar siempre con nosotros.